Hola que tal mi gente, recuerden por favor dejar su like, recuerden suscribirse a este canal Y vamos a ver mi gente, todos los artistas peruanos que han ganado Gaviota de Plata en Viña del Mar Recuerden que voy a tener que pausar por motivos de copyright, vamos allá mi gente El ganador de la competencia folclórica, Perú, con la canción Warmi Zitai, interpretada por Milena Wharton Felicitaciones Milena en representación de Perú La cantante peruana Milena Wharton cautivó al monstruo de la Quinta Vergara con Warmi Zitai Como la mejor canción folclórica en el Festival de Viña del Mar 2023 Y nos trae la grandiosa Gaviota de Plata que la ha consagrado como una de las mejores artistas peruanas Yo hice una reacción, bueno he hecho como tres reacciones de esta chica de Milena Wharton Y de todo corazón esta chica tiene una voz súper linda, súper dulce, me gusta como canta Pero la cantante de Pop Andino no ha sido la única que cautivó al público chileno y de todo el mundo en aquel escenario Aquí les recordamos a otros compatriotas que también nos dieron esa alegría Eduardo Anguamán Cáceda, mejor conocido como Eduardo del Perú Fue el primer peruano que ganó la ansiada Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar 2002 Mira que bien señores, por eso es que uno tiene que ver esta clase de mini documentales y reaccionar Porque así uno aprende, ve, ya yo sé que este señor es el primero que ganó una Gaviota de Plata El folclorista nacional se impuso en este concurso con el tema Juramento Además se llevó los trofeos a Mejor Interpretación y Mejor Canción Jampol Strauss fue el segundo peruano que triunfó en Viña del Mar en el año 2004 El cantautor obtuvo la Gaviota de Plata como Mejor Interprete Internacional con el tema Vida Strauss además se llevó 10 mil dólares por este premio En la edición del Festival de Viña del Mar 2005 hubo una polémica El cantante Jorge Pardo fue el encargado de representar al Perú en el evento de música más importante de Sudamérica El peruano Ey, me gustó como sonó este brother, se escucha bien bonita su voz Me gusta el tono de ese chico El peruano ganó una Gaviota de Plata al Mejor Interprete por el tema Mi Alma Entre Tus Manos Y se llevó un premio de 10 mil dólares Además también se llevó otra Gaviota de Plata por el mismo tema Pero en la categoría Mejor Canción A esto también se le sumó un premio de 30 mil dólares En el momento que le entregaron dicho premio La presentadora del show en ese entonces, Miriam Hernández Mencionó que el tema había sido compuesto por Jessica Sarango, Jorge Pardo y Andrés Ladambere El cantante peruano visiblemente emocionado Interpretó la canción para el orgullo de todos los peruanos Pero su alegría acabó muy rápido Ya que a su llegada a suelo peruano Jessica Sarango le reclamó la mitad del premio Y le pidió el trofeo de la Gaviota Bárbaro, qué problemón se armó en ese momento Ay, 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 ay Sin embargo, él se lo negó No debió negárselo Porque si él no escribió la canción Él no debió hacer eso, ¿saben? Pero, imagínate Así se alman los problemas Con los artistas Y los que escriben, los compositores Todo un problemón El país que ha ganado esta competencia folclórica es Perú La canción ganadora Tuzui Cusum Interpretada por Damaris Malma Y grupo, el autor e intérprete Damaris Malma Felicitaciones Damaris Malma Porras O conocida artísticamente como Damaris Ella se impuso en el concurso folclórico de Viña del Mar en el año 2008 En aquella ocasión Al presentar por primera vez a la cantante peruana El público lanzó pifias Sin embargo, el presentador de aquel entonces Supo con mucha inteligencia Cambiar esa falta de respeto por aplausos Le damos la bienvenida a Perú Sí Muchas veces Vamos a escuchar Y que el mundo descubra el respeto Del público de la Quinta Vergara Por lo que yo estoy viendo Viña del Mar siempre ha apoyado la música de Perú El folclor de Perú Y veo que han ganado varios premios Si tú eres peruano y estás de acuerdo conmigo Déjamelo ahí abajo Para todas las expresiones culturales Muchas gracias por esos aplausos Para toda la comunidad latinoamericana Estamos en una fiesta de la música Muy bien por el presentador Ha salido a responder frente a eso Damaris ganó la anhelada gaviota de plata Por su composición musical Tuzui Cusun Canción escrita en idioma quechua Que en español significa bailemos Cosa nuestra La agrupación que representó al Perú En el 2015 En la categoría de folclor Del festival de Viña del Mar Se llevó la anhelada gaviota de plata El grupo liderado por Alex Ramírez Interpretó el tema Sonero de Callejón Canción que mezcla la salsa Con música criolla Que bueno Para que bale el bailador Que el festejo ya empezó Para que bose el bailador Dale Susan Ochoa Wow, que duro hizo Ese gorgueo Ese chico Muy bien ritmo señores Me gusta Susan Ochoa Ya es reaccionado a ella Una tremenda cantante peruana Con una voz Re contra espectacular Una voz que Cuando tú la escuchas Te queda loco Y un tono Súper alto señores Es una súper cantante Susan Ochoa Bustamante Vivió un momento emocionante Cuando ganó dos gaviotas En Viña del Mar Wow, dos Esa canción es muy buena Se consagró como ganadora En la categoría Mejor intérprete Que la hizo acreedora De 10 mil dólares Mientras que por su premio A mejor canción del festival Recibió 30 mil dólares Aquel galardón En Chile Le consagró a Susan Ochoa Como una de las mejores Intérpretes peruanas Y despegó desde ese momento Su carrera artística En Perú y el mundo Y para ustedes ¿Cuál fue su presentación Favorita de artistas peruanos Que nos representaron En el festival De Viña del Mar? Los leemos en comentarios Señores Espectacular Una vez más digo Por eso lo he dicho En anteriores videos En Perú hay muchos talentos Mucha variedad de música Folklor Música urbana Balada Salseros Hay de todo señores Solamente falta Que entre los artistas Se apoyen entre ellos Y que inviertan En sus carreras Pero muy bien señores Me gustó mucho Aquí vemos La capacidad de los peruanos Ganando premios En Viña del Mar Que es muy difícil hacer eso Muy bien señores Apoyen el canal señores Dejando su like Suscríbanse Y recomiéndenme ahí En los comentarios Más reacciones Recuerden que esto es un canal De música Aquí reaccionamos Y algunas veces Hacemos reacciones así De varios documentales Así que ya Chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!